La Toña y la Malena La Toña y la Malena Ya están cantando La Toña y la Malena Ya están cantando La Toña y la Malena Ya están cantando Ya están cantando Una la hace por viento La otra aportando Una la hace por viento La otra aportando Con las mujeres Amores míos Amores míos Con ramos de cabeles De mi rocío Si te hace daño Relente Ni tiene perrociera Ni tiene perrociera Si te hace daño Relente Ni tiene perrociera Si te hace daño Relente Ni tiene perrociera Ni tiene perrociera Ni te gusta nuestro ambiente Quien te obligó a que viniera Quien te obligó a que viniera Si aquí lo que sobra es este Una tapa en el sombrero Lleva una jaca bonita En la huelga es el primero Pero no reza en la albita Ese tío no rociero Con descaro se burlaba Del que rezaba con fe Del que rezaba con fe Con descaro se burlaba Del que rezaba con fe Con descaro se burlaba Del que rezaba con fe De que rezaba con fe y yo con pena observaba Que se quedaba de pie, que se quedaba de pie Los güeyes arrodillaban Una tampa en el sombrero, lleva una jaca bonita En la huelga es el primero, pero no reza en la almita Ese tío lo rociera Hasta la rea ha mandado, el vino es al rey y el potro El vino es al rey y el potro Hasta la rea ha mandado, el vino es al rey y el potro Hasta la rea ha mandado, el vino es al rey y el potro El vino se arrega el potro, los murlocos, los criados Camino y por vos pa' otro, camino y por vos pa' otro Que llega muy bien franzado Una tampa en el sombrero, lleva una jaca bonita En la huelga es el primero, pero no reza la ermita Ese tío lo rociero Sobre todo cuando bebía, viendo a la vie en lloraba Sobre todo cuando bebía, viendo a la vie en lloraba Sobre todo cuando bebía Sobre todo cuando bebía y ser bueno le juraba Al llegar el nuevo día, al llegar el nuevo día De los juras se olvidaba Una tampa en el sombrero, lleva una jaca bonita En la huelga es el primero, pero no reza la ermita Ese tío lo rociero ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre que bien me suena ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre que bien me suena Mira Tu nombre que bien me suena Me suena gloria bendita Ya canté por la arena Arzones de campanilla Con brisa del río quema A tamborilla Canté por la arena Porque te llama Rocío Tu nombre que bien me suena Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía Eres la blanca paloma Orgullo de Andalucía Eres la blanca paloma Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía Espida de los trigales Y la amapola encendía Agua para el peregrino La causa de mi alegría Vamos allá A tamborilla Canté por la arena Porque te llama Rocío Tu nombre que bien me suena Pastora y señora De la marisma la llana De la marisma la llana Eres pastora y señora De la marisma la llana Eres pastora y señora De la marisma la llana De la marisma la llana Eres pastora y señora El presidio marinero Eres pastora y señora De los vagos de Doñana Y la fe del mundo el frero El lunes por la mañana Vamos allá A tamborilla Canté por la arena Porque te llama Rocío Tu nombre que bien me suena Andalucía mi tierra Yo soy del sur Yo soy del sur Andalucía en mi tierra Soy del sur Soy andaluz Me gusta el moto en noviembre Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De allí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es soleza Y no la quiero perder Y la siesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la siesta El gaspazo y el buen vino Los caballos bien domados Y la sala de casino Y la sala de casino Me gusta el cante sentido El baile de cuerpo entero La guitarra de templar Y los olivares nuevos Vamos allá Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toreros con arte Los buenos banderilleros Y las murillas barratres Y las murillas barratres Me gusta ver la vendimia Y beber con los amigos Y las mujeres bonitas Y las sembrales buen trigo Vamos Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder Y las muerte Y las humillas barratres Y la remainder удобadas Que mi gustan Como es así Que mi costumbre se Casi la batería Y los agua Y las humillas barratres Ve deshalb Que miastes Pues Y la verdad ác